El Changli S1 Pro es un curioso automóvil por varios motivos. Es totalmente eléctrico, de fabricación china y el más barato del mercado. Hasta aquí nada destacable. Su excepcionalidad viene marcada por la forma de compra, ya que se adquiere solo por internet y una vez completado el proceso 100% online. La firma asiática Changsou Sili Vehicle lo envía a casa embalado en una caja de cartón para que lo puedas montar tú mismo. China es el país de los coches baratos y Changsou Sili Car Industry, fundada en 1996 ha optado por este singular medio de comercialización y envío para ahorrar costes al clientes. El coche de dos puertas es de formato pequeño, tipo Smart, se realiza en China y se vende exclusivamente a través de la página de compras online Alibaba, también en otras partes del mundo, y lo promociona como el coche más barato del mundo. Mide 2,5 metros de largo, 1,5 de ancho y 1,8 de alto, y su capacidad máxima es de 4 personas y sin excesiva amplitud en el interior. Para conducirlo dispone del clásico volante típico de coche, aunque algunas versiones en Asia disponen de un manillar al estilo de los motocarros antiguos en la posición del conductor. Pese a su escaso tamaño tiene 1.400 kilos de peso y permite una carga entre personas y mercancías de hasta 300 kilos. La autonomía del Changli S1 Pro va de 40 a 100 kilómetros. Esta cifra depende del modelo de batería elegido por el comprador, que puede ser de 800, 1000 o 1200 W. El sistema se recarga por completo en un período de entre 7 y 10 horas en un enchufe convencional. El bajísimo precio en comparación con los coches eléctricos convencionales supone que las prestaciones del Changli S1 Pro sean acordes, ya que alcanza una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, debido a que su motor eléctrico rinde apenas 1,5 caballos de potencia, frene a los más de 100 que montan los menos potentes de las marcas que se comercializan en España de forma convencional. Su equipamiento incluye frenos de disco, llantas de aluminio, sistemas duales de iluminación para los faros delanteros e intermitentes integrados, pero recuerda que todo el conjunto te lo tienes que montar tú mismo. También dispone de rueda de emergencia, radio, ventilador y calefacción. Pero el gran atractivo del Changli S1 Pro es su precio, no sus prestaciones. Cuesta 1.500 dólares, algo más de 1.400 euros al cambio actual, a años luz de los entre 13.000 y 16.000 euros que cuestan en España los eléctricos más económicos. Incluso en la propia plataforma Alibaba se puede encontrar este curioso coche incluso por menos dinero, en el entorno de los 1.200 euros al cambio. La marca anuncia también se puede reducir su coste en la web oficial si se compran grandes lotes. Incluso por debajo de los 1.000 euros. La pega es que si estás interesado en hacerte con este minicoche con un precio sin competencia mundial no puedes circular por las vías públicas, ya que su especificidad hace que, lógicamente, no esté homologado en España. Este capricho solo podrás disfrutarlo por las vías que tengas si dispones de una propiedad privada de amplio tamaño como una gran finca. En cambio, en China se ven ya por sus calles miles de modelos, algunos de los cuales son taxis. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.